Ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de aquí ya no te mueves Ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu voz